Los contagios por coronavirus en Tlajumulco han aumentado casi en un mil por ciento en el último mes. La situación es crítica, casi incontrolable, y tú, como si nada. ¡Despierta! La pesadilla es real. Y si no te cuidas, tú o tus familiares pueden ser los próximos en contagiarse o morir. Tómalo en serio, haz lo que te toca, quédate en casa y sal solo lo necesario. ¡Despierta!